Yeah, hoy me levanté tarde, para mí una rutina más, esto será Hace mucho que no escribo, pero aún estoy vivo Con un terrible dolor de cabeza que me llegó hasta el ombligo Sé que de lo alto me prestan abrigo, y sé que respiro Ok, saqué la pisa y pa' fe, sé que esto no volverá vacío Que estos besos van saliendo como nubes sombríos En medio de las tinieblas, luz del mediodía Donde lobos, vampiros se esconden de mi melodía No son más que perdedores, esclavos, pelquines del egoísmo, insisto Esto no es tu basura de rap, esto es pura realidad Me acuerdo cuando mi población escuchaba a Vico Marihuaneros, delincuentes, patos, malos, invictos Vacilando el hip hop, pero no cambio ni corazón Hasta el día de hoy, son pura traición Con sus frutos los conoceréis, son una tracala de drogadictos Insisto, le da lo mismo con cualquier MC Contra de estar vigente en este ambiente Ya que dependen que estén pegados Pa' recibir miles de dólares en el nombre de Jesús De a poco te llevan tu conciencia cantándole al lado de secular Ya todo da lo mismo, lo importante es cálcular Poder ganar y que todo esté contra mí Malditos perros que el poderoso se encargue de vosotros Yo no amigo, me sacudo de tu basura Y anulo a todos los que son de doble cara Familia amada, no me importa quiénes sean Lo importante es salir de tu bolborrea Llegar a la luz, santificándome con Jesús Ese es mi premio, ser real sincero Haciendo rap original, haciendo pensar Hasta el nuevo orden mundial Amar hasta el final Con mil letras rompiendo la barrera, los muros de la realidad La poesía puede más, llenar los corazones de los que buscan la verdad Poder echar la libertad, el premio de la sinceridad Ok, déjala, déjala Voy a liberar, voy a atar en el nombre de Jesús Zombies me miran, demonios enfadados Pues están acorralados en este negocio Soy el primero, exorcizando a inciseros y agoreros Soy su pesadilla, nene Los que temían con su fin Sacan el demonio como Constantín Riendome de ustedes, herejes, me quetrefes Ustedes empezaron la guerra, payasos del espacio Voy a darle en su corazón, aplastarlo como ratas que son Con el poder de Dios Perros, 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 perros Perros, perros, perros Perros, 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 perros Perros, perros Tia!